Wow, yeah, cuántas veces, mm, esquiza, va Cuántas veces que me pierdo, wow Cuatro y veinte recordando los intentos, ho Cuántas veces me dijiste que eramos los dos Después de enamorarme tanto de quien me falló A veces pienso sin sentir lo que sentías, ho Cuando dijiste que mamás te traje a mi home Cuando mentiste y te creíste que todo pasó Si tus mentiras tienen patas que giren con vos Yo ya no estoy pa' los chamuyos, ese flat pasó Buscas lo mío y yo lo tuyo, entonces pay sun, love Antes fumaba de tu mambora, fumo otra flor Voy escupiendo sentimientos perdidos en alcohol Sabes que no soy un experto en esto del amor Me cierro escribiendo texto y escucho hip hop Soy un vago que le gusta vaguear con vos Pero mientras pasaba el tiempo flashamos los dos Para que amar una persona si no amo a mi ser Prefiero caminar a oscuras y saciar mi sed Curtido en una cultura y toda esa jet Voy con el peso del pasado a pasarla bien Cuántas veces que me pierdo, wow 4 y 20 recordando los intentos, ho Cuántas veces me dijiste que eramos los dos Después de enamorarme tanto de quien me falló, wow Cuántas veces que me pierdo, wow 4 y 20 recordando los intentos, ho Cuántas veces me dijiste que eramos los dos Después de enamorarme tanto de quien me falló, wow Ya no caigo en tus mentiras Uno, dos BCK Yeah